El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, encabezó la entrega de equipos de cómputo y hardware diversos a las áreas administrativas del ayuntamiento, con una inversión de $4.199.769 provenientes de la recaudación propia y con la premisa de volver más eficiente el servicio a las y los tulunenses. Que vean que estamos trabajando para todas y todos ustedes. Esta herramienta será para servir mejor a la ciudadanía, que los trámites sean más rápidos y pues bueno, vamos a seguir impulsando este tipo de proyectos para que todos puedan trabajar mejor y con calidad. Como su presidente, vamos a seguir apoyando a nuestras familias, dijo Diego Castañón previo a la entrega. En su oportunidad, el oficial mayor de la comuna, Antonio Miranda Miranda, compartió que esta remesa de equipos nuevos forman parte de las herramientas que, como administración, requieren para contribuir el objetivo iniciando el año pasado con un ayuntamiento de servicios de calidad y sin complicaciones. Notivisión Gracias. 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 Gracias.